El toque, el zapato, el flautista El toque, el zapato Caraguá fue mi niñez Pelé en mi complicación Cayó, besó, me enredó Los sitios, mi madurez Y Buena Vista me dio la luz Pelé en la confirmación El cerro me dio la llave La víbora me dio su amor Yo soy el hijo de un fundador Que siempre soñó cantar con el tren Y fíjese usted, señor Que ese sueño a mí se me dio Y fíjese usted, señor Que ese sueño a mí se me dio Anda, quiéreme, oh, oh Solo quiéreme Quiéreme como te quiero Nunca te defraudaré Anda, quiéreme, oh, oh Solo quiéreme Mis hermanos de Jesús María La gente que baila de noche y de día Anda, quiéreme, oh, oh Solo quiéreme Pero mi música todita la vas a aprender Y tú a mí me vas a querer Anda, quiéreme, oh, oh Solo quiéreme Anda, quiéreme, oh, oh A ti te quiero yo Anda, quiéreme, oh, oh Solo quiéreme Pero quiéreme como te quiero Nunca te defraudaré Eso nunca Para mi mamá y para mi papá Pero Prepárense ¡Vamos! Bendito, tú me diste la fe Pa' cantar como va Pa' cantar como es Bendito, tú me diste la fe Pa' cantar como va Pa' cantar como es Bendito, tú me diste la fe Pa' cantar como va Pa' cantar como es Pa' cantar bonito Como canta el gallo Imagínate tú Entre tantos caballos Bendito, tú me diste la fe Siempre, siempre escucha mi filosofía Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga No, no, no te pongas bravo, al que le toco, le toco Ya todo el mundo anda diciendo Que los bambas ni están en la calle otra vez Repito, repito Ya todo el mundo anda diciendo Que los bambas ni están en la calle otra vez Repito, tú perdiste la fe Pa' cantar como va, pa' cantar como es Bendito, perdiste la fe Pa' cantar como va, pa' cantar como es Y como dice Puerto Rico ¡Ay, bendito! Tú perdiste la fe Pa' cantar como va, pa' cantar como es Wait, 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 wait por toda la Habana, el chamaco de la discoteca que se la tira fresca, oye y Butamante con su traje, Armani, y tú que me dices de Chabela con su jeans a la cadera, lo malo, lo feo y lo negativo, lo malo, lo feo, lo negativo, mamá dice así, la envidia, la mentira, las cosas malas, oye, el teniente no se ve, no, oye Ernesto la consola se joró, una camisa nueva con un agujero, chacucero, que te cogieron metiendo las manos, hermano, tomando cerveza y nunca levanta cabeza, que fallo. Chacucero.